Que onda amigos, este es el primer video del año, así que dije vamos a iniciarlo con todo Me fui a un parque a grabar, dije vamos a salir de la zona de confort y lo estamos cumpliendo Y bueno, también aquí en la pantalla y en la descripción les dejo una entrevista que me hicieron la semana pasada en Tampico, Tamaulipas Donde estuve de vacaciones, así que bueno, ahí me podrán conocer un poco más Espero que les guste, no olviden también que pueden dejar cualquier comentario, cualquier pregunta aquí abajo en la caja de comentarios Sin nada más que decir, ahora sí, vamos a iniciar el video Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Android Evolution Yo soy LuisCaba97 y hoy les traigo un producto super interesante, el nombre es Mint de la empresa Slytec ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, vamos a verlo en este video, comenzamos Seguramente te ha pasado que tienes un producto, llamemos la billetera, llamemos el celular Una mochila donde tienes productos indispensables o muy importantes para tu uso de mucho valor Para que nos va a servir este producto que les traigo el Mint Básicamente para poder localizar por medio de GPS todos esos productos que sean importantes para nosotros Es un dispositivo la verdad super compacto que pasa desapercibido Si tú lo metes en tu cartera vas a poder transportarlo y en dado caso de que se extravíe tu billetera Vas a poder saber dónde está ubicado en tiempo real, no importa si este dispositivo se apaga o nada Porque siempre va a estar encendido, así que tú por ejemplo lo metes en tu billetera y se extravía Ya sabes desde tu smartphone con la aplicación de Mint, dónde está tu cartera, tu mochila La mochila de mi cámara por ejemplo que yo la transporto muy seguido Bueno, yo puedo saber dónde está la mochila en dado caso de que se me olvide O puede ser algún producto ya más interesante, un poquito más privado Tal vez si tienes tu celular con un case, puedes colocar ese dispositivo en el case De manera un poquito estratégica para que no sea tan fácil de identificar Y si se extravía vas a poder saber dónde está ubicado en tiempo real este producto Este amigos, ese que tenemos por aquí es el dispositivo Mint de la empresa SlideTech Y como pueden ver es super pequeño, super compacto Lleva una batería que ya te trae el producto, te trae dos baterías Por si se le acaba la pila ya puedes cambiarla muy fácilmente Y listo, solamente lo configuramos vía Bluetooth con nuestro smartphone En la misma aplicación podremos rastrear y podemos ir agregando diferentes dispositivos O diferentes maletas como te mencionaba Yo por ejemplo aquí tengo la maleta de mi cámara Yo puedo abrir este compartimento y aquí puedo guardar el dispositivo O en su defecto algo un poquito más estratégico que podrías hacer Es dentro de la maleta Podrías hacer un pequeño orificio tal vez en uno de estos compartimentos Luego ya le pasas un hilo, lo coces y ahora sí, listo Ya va a pasar totalmente desapercibido Si se llega a extraviar tu maleta pues la persona que llegue a tenerlo no va a darse cuenta de esto Porque va a pasar totalmente desapercibido, ya te lo digo Entonces pues solamente esto es un dispositivo super pequeño que te va a ayudar muchísimo Y a continuación vamos a ver un poco de cómo funciona ya la aplicación en nuestro smartphone Bien amigos como pueden ver aquí a mi lado tengo la captura de pantalla Ya estoy grabando aquí la pantalla de mi smartphone Todo lo que sucede dentro de la aplicación Una vez que entramos lo vinculamos el dispositivo Mint por medio de Bluetooth a nuestro smartphone Y listo Ahora ya solamente toca elegir el dispositivo, el producto o lo que queramos Ahora sí que rastrear con el producto, con Mint Vamos a ver que podremos rastrear llaves si lo metemos dentro de algún bolsillo Por ejemplo las mujeres que acostumbran a cargar su bolsa Ahí pueden cuidar sus llaves Podremos cuidar también la cartera que es lo que vamos a elegir en esta ocasión Elegimos cartera, tendremos ajustes de prevención de pérdidas Tendremos si queremos activar una alarma Activar una alarma también en el propio dispositivo O la sensibilidad de 30 segundos O el tiempo que queramos agregarle aquí Le vamos a dar confirmar con la cartera Y ya por acá podremos darle buscar Podremos darle omitir Para ver lo del tema de la alarma Una guía de usuario rápido Pero bueno, ya lo dejamos de esta manera Y ya tenemos el dispositivo vinculado con nuestra cartera Por así decir Básicamente lo que tendríamos que hacer Como ya mostramos anteriormente Pues es colocar nuestro dispositivo Mint en la cartera Y ahora sí podremos rastrear en todo momento el dispositivo Desde nuestro propio smartphone Bueno amigos, ahorita lo que ustedes podrán ver es aquí en pantalla Que nos estamos moviendo Y yo sigo configurado el dispositivo con mi cartera Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo por aquí voy en la ciudad Y supongamos Que ahorita no choque Pero supongamos que la cartera está en movimiento Que yo la dejé en algún lugar O que yo simplemente quiero rastrearla Porque voy a un lugar donde tal vez Se me pueda extraviar o algo por el estilo Simplemente por precaución Entonces, ya de esta manera Yo puedo saber exactamente en tiempo real Donde está ubicada Así que, bueno Esa es la maravilla del dispositivo Mint De la empresa Slytech Super barato Lo van a tener aquí abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal!